Voy a preparar una estupenda y deliciosa ensalada, tengo lechuga, todos los ingredientes ya listos. Vamos a agregar medio repollo cortado en juliana de esta manera y yo lo tengo aquí listo. Vamos a tapar así, lo vamos a pegar así al molde. Ahora una zanahoria rallada en tiritas grandecitas la vamos a agregar acá. De esta forma y también la vamos a colocar así. Estaré integrando los demás ingredientes. Ahora que tengo una lechuga cortada en tiritas la vamos a agregar de esta manera. La vamos a agregar así. Aquí tengo una manzana verde cortada en trocitos, la vamos a poner acá. Aquí así. Un tomate cortado en trocitos, lo vamos a agregar ahí en un lado, así. Un pedazo de cebolla que lo vamos a colocar aquí encima, así. Cortado en julianas también, la cebolla. Y para la salsa que vamos a preparar para nuestra ensalada, vamos a agregar, vamos a usar una naranja, limón, pimienta negra, sal y aceite de olivo. Vamos a agregar 4 cucharadas de aceite de olivo extra virgen en un bol o donde usted va a hacer su preparación de la salsa. 4 cucharadas. 4 cucharadas. Vamos a sacar el jugo de una naranja. Todo el jugo lo vamos a exprimir y lo vamos a agregar aquí. El jugo completo de una naranja. Esta ensalada queda sabrosísima, muy rica con estos ingredientes que estamos preparando. Le da un toque muy exquisito y refrescante para el verano. Es riquísimo. Vamos a sacar bien lo que es el jugo de la naranja. Agregamos también el jugo de un limón. Pimienta negra al gusto. Este es al gusto, ya tengo poquito. Es al gusto de pimienta negra. Sal al gusto. Y mezclamos. Vean cómo se ve este jugo. Esta salsa queda riquísimo. Este aderezo. Salsa o aderezo para nuestra ensalada. Queda sabrosa la ensalada. Muy rica. Se las recomiendo porque es sabrosísima con estos ingredientes. Ahora que tengo aquí preparado. Vamos a agregar, cuando ya tenemos bien, bien mezclado, aderezo o salsa que tenemos preparada para nuestra ensalada. Lo mezclamos bien así, que se integren todos los ingredientes. Y se lo vamos a agregar de esta forma, así. Miren, esto le da un toque pero riquísimo a la ensalada. Muy rico. Ahora, con dos tenedores grandes, vamos a mezclar, así, despacio, para que se vayan integrando todos los ingredientes que tenemos acá. Y ya, así, esto queda riquísimo. Ya tenemos mezclada nuestra ensalada. Vean qué rica se ve. Se ve estupenda. Muy sabrosa. Miren. Es algo bien rico. Vean cómo queda esta ensalada de sabrosa. Así, preparada de esta forma, para disfrutarla, acompañada de algún alimento adicional o para comerla así. No más. Qué rica se ve. Miren. Se ve deliciosa. Muy nutritiva y sabrosa y muy saludable. A disfrutar de esta rica ensalada. Sí, sí. Muy deliciosa. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece esta deliciosa ensalada? Háganla y me comentan si les gustó esta receta con naranja y limón. ¡Qué sabrosísima! Bendiciones. Cuídense.